Dicen que fue río abajo Frente al jacal de Altagracia La causa de su desgracia Que tanto lo despreció Ella era linda y hermosa Su piel de color de rosa Ojos de raro fulgón Él trabajaba la tierra En la falda de la sierra Era un pobre labrador No comía ni dormía Siempre pensando en esa mujer Ella no enlaba otra vida Sin tener todo a la medida Lo tuvo que comprender Por las tardes se acercaba En su caballo llegaba A las puertas del jacal A ofrecerle su cariño Con su corazón de niño Nunca lo quiso escuchar Ahí acabaron las cosas La cruz con letras borrosas Como testigo quedó Mi muerte será el castigo Que lleve siempre contigo Por el que tanto te amó Por el que tanto te amó No comía ni dormía Siempre pensando en ese querer Así se fue consumiendo De amor se vino muriendo Por culpa de esa mujer No comía ni dormía No comía ni dormía Gracias.